Los secretos de Darcy Quinn en la FM 6 de la mañana, 10 minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, la fiscalía ha empezado a tomar decisiones, acciones frente a las salidas no autorizadas del descarado mayor de Carlos Matos. Eso nos cuenta Darcy, va a tener consecuencias en todos los niveles. Ya empezaron, Luis Carlos. Las primeras, por supuesto, las está sintiendo el señor Carlos Matos en la fría cárcel de Cómbita, donde pasó su primera noche. Pero todo parece indicar que no las tendría en su preacuerdo con la fiscalía. Lo que me explican es que son delitos diferentes, aunque un juez de ejecución de penas sí puede afectar la pena. Puede darle más días por cuenta de no haber cumplido con las reglas que se le impusieron en el centro carcelario. Lo cierto es que en los próximos días serán citados a declarar el director de la picota, el jefe de remisiones de la picota y cerca de ocho guardianes que tuvieron que ver con los desplazamientos de Carlos Matos. Para la justicia es claro que hubo dinero de por medio. Propinas, sobornos, llámelo como quiera, que fueron entregados para que Matos se pudiera desplazar sin problemas, para que se le diera un tratamiento especial. La fiscalía va a indagar por qué un preso sensible como Carlos Matos, que había evadido la justicia desde España, no estaba escoltado por lo menos con dos vehículos en sus desplazamientos. ¿Es que acaso no pensaron que él podía nuevamente evadir la justicia, escaparse? En la Procuraduría ayer estuvieron haciendo una inspección en el INPEC. Se llevaron discos duros, videos para adelantar su investigación. Y, ¿saben qué? Una de las primeras diligencias que se hizo precisamente en el día de ayer por parte de la Fiscalía fue buscar los videos de vigilancia y de seguridad del edificio donde está la oficina de Carlos Matos, donde fue en múltiples oportunidades. Pero, ¿saben qué? ¡Oh sorpresa! No existe. Así están las cosas, investigación que está adelantándose en este momento en la Fiscalía y en la Procuraduría. Por supuesto, con consecuencias distintas, ya que en la Procuraduría serán solamente disciplinarias. Pero, en la Fiscalía Penales, muchas de las personas que están siendo investigadas podrían terminar en la cárcel por haber participado, por haber recibido dineros a cambio de hacerse los de la vista gorda con lo que estaba pasando con el señor Matos. Increíble. Es que el señor Matos es un delincuente a carta cabal. ¿Cómo que no hay videos de seguridad? Pero los hay dentro de la cárcel y eso se los ha llevado la Procuraduría y la Fiscalía. Claro, claro, claro. ¿En el edificio? No. ¿Cómo le parece que no? No. ¿El tipo se habrá reunido con quién? ¿Y con qué? ¿Y para qué? ¿Y haciendo qué? Y no hay videos de seguridad. No, no los hay. Fíjame, ¿en qué edificio de Colombia no hay cámaras de seguridad? Es un video que es claramente, perdón, un edificio que es claramente controlado por ellos. De hecho, recuerde que había como unas polisombras, unos plásticos que seguramente estaban puestos ahí para proteger y para que no se viera un vehículo con el nombre del INPEC parqueado en ellos mismos. Todo estaba, digamos, hecho de esa manera. Un control total, un edificio que seguramente ellos hicieron, construyeron donde están sus oficinas y donde no hay videos de seguridad. ¿No? Bueno, bueno, bueno. 6.13, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 6.13, esto es la FM, la noticia. Los Secretos de Darcy Quinn en la FM.